En este video estaré respondiendo algunas preguntas que me hicieron por Twitter. Y si no me estás siguiendo por Twitter, realmente no entiendo por qué no lo has hecho. Pero bueno, veamos qué preguntas me hicieron. ¿Quién te animó a ser youtuber? El dinero. ¿Cuál fue su motivación para iniciar su canal de streaming? El dinero. ¿Tangananica o tangananá? El dinero. No, ahora sí, en serio. El dinero. ¿Tienes novia? Por suerte, sí. La pobre tiene que soportar todas mis estupideces. Amor, me dedicaré a ser youtuber de Minecraft siendo una roca. Espera, ¿qué? ¿Patata o chuleta? Eh... No te atrevas. Eh, chuleta. Sí, chuleta. ¿Por qué asesinas a tus familiares para construir? ¿Por qué es divertido? ¿Por qué más lo haría? ¿Te acuerdas cuando me golpeabas, tío Julio? ¿Qué pensaba la tía Roca cuando empezó a hacer streams? Amor, ahora voy a hacer streaming. ¿Qué? ¿Sexo? Amigo, soy una roca. No te atrevas. No te atrevas. No te atrevas.